¡Hola! ¿Cómo están? El primer producto que voy a utilizar va a ser este primer de la marca de ELF Funciona bastante bien, aplíquenlo con sus deditos a toquecitos por todo su rostro De esta forma les va a dejar un aspecto de la piel mucho más lisa Igual la lista de todos los productos se los voy a dejar abajito en la cajita de información Luego de eso voy a pasar con esta base de la marca de L'Oreal, la infalible Que va a funcionar bastante bien porque no es una base tan cargada Pero te va a dejar el rostro bastante lindo Con una esponjita lo vamos a difuminar por toda nuestra cara Siempre a toquecitos, nunca arrastrando el producto Apliquen las capas que ustedes sientan necesario Pero lo importante aquí es dejar la piel como ustedes se sientan muchísimo mejor En mi caso a mí me gusta mucho tapar lo que son las imperfecciones Como pueden notar la base es mucho más clara porque ese es el efecto que queremos lograr Vernos pálida Luego de esto voy a pasar con mi cajita de Sigma La voy a reutilizar, voy a quitarle la tapa de arriba Ustedes pueden utilizar también lo que es una tarjeta, algún papel, un cartoncito Lo importante es tener el filo liso que te va a permitir marcar tus contornos Voy a utilizar este producto de la marca de Huda Beauty Que es bastante, es oscuro Pero más tirando a los tonos fríos que es lo que estamos buscando Vernos pálida Lo voy a aplicar justamente en la orilla de mi cartoncito De esta forma al momento de aplicármelo en el rostro Va a ser como una regleta Una línea guía que nos va a funcionar bastante bien Sobre todo si no tenemos buen pulso Y así es como quedarían nuestros pómulos mucho más marcados Ya de aquí tenemos una base para comenzar a trabajar No van a tener problemas si la línea le queda un poco torcida Por eso me gusta realizarlo de esta forma Este es un truquito que pueden aplicar también para sus contornos en la vida real Luego de esto lo difuminé Y ahora voy a pasar a realizarlo del otro lado De igual forma con la misma base Para así no equivocarnos Y que nos quede en perfectas condiciones ambos lados Difuminen chicas Hasta que ustedes crean que quedó bastante bien Luego de esto voy a pasar a utilizar otro producto Para marcarlo aún más Y va a ser este de la marca de Wet n Wild Me gusta bastante porque es cremosito Es un labial Pero es bastante pigmentado Y va a funcionar muy bien No me voy a ir justamente por la raya Sino que lo que voy a hacer es aplicarlo un poquito más abajo Y cuando lo difumine Entonces se va a ir un poco más arriba De esta forma me aseguro de no manchar Y de continuar con mi línea guía Igual vuelvo a utilizar una brochita abierta Para difuminar los contornos Lo bueno de esto es que al tener el primer tono Ya aquí va a ser un degrade de tonalidades Entonces se va a ver bastante bien Luego voy a aplicar un polvo traslúcido en blanco Porque de nuevo queremos vernos pálidas Este polvo traslúcido lo voy a aplicar por todo el área Donde apliqué mi base de maquillaje No vamos a aplicar ningún tipo de corrector Ni nada Voy a retirar todo el exceso de ese polvo traslúcido Para continuar trabajando mi rostro Ahora sí voy a pasar con un labial Este es un labial rojo de la marca de Ofra Voy a delinear mis labios Y lo importante que estoy haciendo esto en este momento Es porque necesito que queden mis labios bastante secos Y luego volver a trabajar en ellos Entonces aplico el labial perfectamente bien Como quiero que se vea Pueden utilizar el tono que sea de su agrado Y ya luego cuando esté bien seco Entonces volvemos a trabajar en los labios De esta forma me evito algún tipo de error O de mancharme de labial rojo Paso de nuevo pero a utilizar la tapa de mi primer de ELF Pueden utilizar cualquier otra tapa Y con el labial de la marca de Wet n Wild en negro Voy a remarcar esto también lo pueden hacer con un lápiz delineador negro Lo van a presionar justamente en el área que quieren marcar su círculo Y así vamos a poder tener al igual que los contornos una línea guía Va a ser muchísimo más fácil de trabajarlo sin equivocaciones Ya luego el próximo paso será rellenar su círculo Terminarlo de perfeccionar Pero no se preocupen si no les queda perfectamente bien Porque luego aplicaremos en los bordes unos detalles que nos ayudarán a definir aún más nuestro círculo Aquí lo que estoy haciendo con un pincel es terminar de darle la forma Lo voy a hacer en ambos lados Al tener esto en círculo Me corroboro de que quede perfectamente bien en ambos lados Esto lo pueden hacer con cualquier lápiz delineador O también lo pueden hacer con sombra Para esto voy a utilizar el de la marca de Wet n Wild Porque voy a sellar lo que ya realicé con el labial Ya que el labial al ser húmedo Necesito sellarlo para que no se mueva Esto lo voy a hacer con una brochita abierta A toquecitos Aplicándolo justamente encima de mi labial Ahora voy a pasar a aplicar unos brillitos En el área de abajo de mis ojos Esto es para darle mucha más dimensión a mi mirada Y que aparte los ojos se vean un poco más abiertos Igual dándole ese brillo necesario debajo de mis ojos Para dar como la ilusión de mucho más hundido el hueso de mi ojo Paso también a aplicar un delineador negro para que no se vea la línea del agua Con el mismo papelito que utilizamos o cartoncito Voy a pasar a aplicar un delineador negro De esta forma voy a hacer mis líneas guías Para trazar las líneas a los lados de mis labios Esto es perfecto para las chicas que no tienen buen pulso En mi caso en este momento no tenía buen pulso Así que me funcionó bastante bien Se ve perfecto Y nos va a ayudar a crear ese aspecto de los labios También en el centro como no nos va a quedar una línea perfecta Lo que van a hacer es oscurecerlo Ya sea con su delineador Luego vamos a trazar unas líneas Desde la parte externa Hasta llegar o cubrir todo el área de los labios Yo les recomiendo que primero tracen el centro De esta forma van a poder tener una guía De cuáles serían las próximas líneas que tienen que realizar También lo pueden hacer con una sombrita negra Ahora voy a pasar a hacer unas flores en la parte de la barbilla Voy a utilizar este kit de la marca The Wet n Wild Con un pincel voy a volver a marcar en mi cartoncito Pero doblado este cartoncito Para crear una fórmula de triángulo Y esto me va a ayudar a crear las flores Comienzo trazando flores blancas Que próximamente voy a rellenar Esto lo pueden hacer en cualquier parte también de su cuerpo Va a ser perfecto para tener líneas Y que luego ustedes puedan terminar de perfeccionar Aquí estoy haciendo ya las líneas rojas Con labial, por cierto Que luego voy a terminar de rellenar Darle textura o forma Utilizando tanto delineadores Como lápices negros Este es un lápiz negro que me gusta bastante Es de la marca The L'Oreal Porque es bastante suavecito Es bastante negro Voy a trazarlo por el borde de mis flores Haciendo la forma ya De las flores un poco más redondeadas Paso líneas, paso delineador Para terminar de darle esa forma Ahora voy a pasar con lo que es en la nariz Y aquí sí es totalmente a pulso De verdad que está bastante fácil Si se equivocan No tengan preocupación Sino que lo pueden corregir Aplicando más delineador y no pasa nada Ahora voy a aplicar este iluminador En dorado Que siento que se va a ver bastante lindo Igual nada perfecto Y voy a pasar ahora a aplicar estas piedritas Alrededor de mi ojo Estas piedritas las pueden conseguir En cualquier tipo de supermercado También lo venden para pegar Lo que son en las camisas De verdad que son bastante fáciles Económicas de conseguir Alrededor con pegamento Y ahora voy a aplicar unas pestañas postizas Las pestañas sí procuré De que fuesen bastante abiertas Para que se pudiese notar un poco Ya que al ser negras Lo que queremos es más bien Levantar la mirada Y listo Así quedaría entonces Nuestro maquillaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!